Buenas noches, amigos. Les doy la bienvenida en las pantallas de sus receptores de YouTube. Recuerden este momento porque el inicio de su video será borroso y al final seré más claro. De todas formas, soy claro, pero seré aún más claro. Restauré mi visión con la ayuda de estos ejercicios. Tuve una situación en la que leí muchos libros en la escuela, aparentemente no los correctos, por eso mi visión empeoró. Y cuando me lo revisaron, resultó que las dos primeras líneas las veía claramente, la tercera ya estaba borrosa. Luego ya no veía nada en absoluto y me di cuenta de que tenía que hacer algo al respecto. Así que empecé a entrenar, pero los ejercicios que eran tan estándar no daban ningún resultado en particular. Por el contrario, después de ellos, sentí alguna tensión en los ojos. Por eso empecé a seleccionar otros ejercicios para mí, a cambiarlos. Es decir, este conjunto de ejercicios permite restaurar todo esto, los ejercicios paso a paso más detallados. Los he preparado para ustedes en el enlace en la descripción. Y ahora vamos a desglosar algunos de ellos. También son bastante efectivos. También pueden hacerlos. Pero para aquellos que tienen problemas de visión, por supuesto, necesitan hacer todo esto paso a paso. Por eso, allí todo saldrá bien para ustedes. ¿Preparé? Así que, amigos, comenzamos. Así que, amigos, en esta fotografía no se presenta una serie ordinaria de la caricatura Las aventuras del ojo, sino, como habrán adivinado, las principales causas de la disfunción visual. Algunos de ellos son bien conocidos, otros no tanto. Pero al eliminarlos, es precisamente cuando se obtienen los mejores resultados y la visión mejora. Así que vamos a profundizar en este tema ahora y descubramos qué y cómo, amigos, aquí está más o menos familiar para todos. Existen músculos oculares que nos permiten mover los ojos en diferentes direcciones. Vamos a darle a nuestro colega de la vista y aquí está. Volvamos a poner este ojo en su lugar. Este ojo le permite ver. El mundo circundante y sin girar la cabeza, el ojo puede moverse hacia arriba y hacia abajo, a la derecha y a la izquierda, bajo diferentes ángulos, porque hay seis músculos oculares principales aquí representados esquemáticamente. También hay dos que van un poco en ángulo. Ahora solo necesitamos un esquema, por lo que es difícil dibujarlos. No vamos a dibujar. Solo imaginamos que también existen. Estos músculos también nos permiten enfocar la visión mientras los dos ojos trabajan al mismo tiempo. Principalmente, nos dan la capacidad de enfocar nuestra visión, mover los ojos ligeramente a la derecha o a la izquierda, converger, diverger, etc. El segundo grupo de músculos cambia la curvatura del cristalino. La función de estos músculos es ajustar la imagen dependiendo de si el objeto está más cerca o más lejos de nosotros. Y aquí es donde comienza lo más interesante. Pero gracias a esto, nuestra visión mejora independientemente de cuál era nuestra visión y cuál era la razón para la disminución de la visión. Este es el campo de visión. También puede estrecharse. Y a veces sucede que la imagen clara se encuentra aquí. Es decir, lo que ves claramente. Este campo puede estrecharse. Es decir, ves un punto específico. Y todo lo que está un poco más amplio ya no es percibido por el ojo. El estrechamiento del campo de visión es la percepción volumétrica de los objetos. El hecho es que en nuestro mundo moderno, debido a que pasamos mucho tiempo contigo leyendo libros, mirando el teléfono, la pantalla de la televisión o la computadora, nuestro ojo pierde gradualmente la capacidad de percibir una imagen volumétrica porque lo que vemos en la pantalla es una planicie. Y lo siguiente también es interesante. Lo más interesante es el nervio óptico y la arteria central, las venas, las retinas. Aquí anatómicamente está ubicado de tal manera que pasa a través de los tendones de todos los músculos oculomotores que se unen juntos y forman un tendón común, tal anillo, y precisamente a través de él pasa el nervio óptico y las arterias que van y las venas que van a la retina. Y debido a los cambios en las funciones del ojo, los músculos oculomotores durante su acortamiento, durante el espasmo, o por el contrario, durante la relajación, es decir, durante el desequilibrio de estos músculos, este anillo puede estrecharse y de esta manera, en primer lugar, si no se estrecha mucho, se producirá una alteración del flujo venoso desde el propio ojo. Y más adelante, también puede haber una alteración del flujo sanguíneo, una alteración de la función del propio nervio óptico. Hay muchos ejercicios que deberían tener un efecto, pero no lo tienen. Es decir, hay ejercicios para desarrollar los músculos oculares, para restaurar su tono, pero no se hacen del todo correctamente. Hoy aprenderemos a hacerlo correctamente. También hay ejercicios, por ejemplo, miras de cerca, a lo lejos, y tampoco dan resultados, porque los haces un poco incorrectamente. Necesitas cambiarlos. No hay prácticamente ejercicios para desarrollar esta función. Hoy también te los mostraré. Así que, amigos, además de la claridad de la imagen, además de que perdemos la capacidad de distinguir objetos pequeños, es decir, por ejemplo, la visión cercana de una persona se desarrolla. O al revés, bueno, ya sea cerca o lejos. Esto depende de si la visión cercana o la visión lejana. Es decir, la claridad se pierde. También se pierde gradualmente la capacidad de distinguir colores, de distinguir diferentes tonos de colores. Y lo más importante, con lo que todo comienza, es que se pierde la capacidad de ver en volumen. Es decir, por ejemplo, cuando miramos un objeto, es voluminoso, pero comienza a percibirse como algo plano, porque se pierde esta visión periférica gradualmente también con la edad. Entonces, mira, existen ejercicios, todos conocidos, quien alguna vez ha entrenado los ojos. Hay un punto en el vidrio. Lo miramos y miramos a lo lejos. Pero este ejercicio prácticamente no tiene ningún efecto. Mira este test. Acércate a tu ventana y mira a través de ella al paisaje circundante. ¿Qué ves allí? ¿Un árbol? ¿Una casa? ¿Un coche que pasa? Miramos a través de la ventana. Ahora abrimos la ventana. La abrimos contigo. Miramos a través de la ventana abierta. Y aquí descubrirás que la imagen ha cambiado un poco. ¿Cuál es la diferencia? Por favor, escribe en los comentarios. ¿Cuál es la diferencia entre la imagen a través de la ventana y la imagen directamente sin la ventana? ¿Qué crees? ¿Has notado esta diferencia o no? Por ahora, haz una pausa. Escribe tu respuesta ahora. Te diré. Así que amigos, escribieron. Bien hecho. Leí todas tus respuestas. Pero no son del todo correctas. Amigos, mira cuál es la diferencia. Cuando miramos a través del vidrio, percibimos esto como una especie de imagen plana. Cuando abrimos la ventana contigo y vimos el mundo circundante directamente, aquí el ojo comienza a trabajar de manera diferente y percibe cada objeto, por ejemplo, un árbol, un coche, ya en la planitud, es decir, comienza a trabajar la visión periférica. Y sí, por ejemplo, el objeto es así. Por ejemplo, este es un coche Moskvich. Aquí, 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 es donde nuestros ojos se encuentran contigo. Y si miramos a través de la ventana con usted, entonces la luz verde es útil, más útil para los ojos, por lo que dibujo con luz verde. No te quejes de que se ve mal. Lo hago para tu comodidad y para tu salud. Cuando miramos este coche a través del vidrio, lo percibimos como un objeto plano y el ojo no funciona de tal manera que percibe diferentes partes de él a diferentes distancias. Es decir, es algo plano para nosotros como una imagen en una imagen. Si aún puedes abrir la ventana y mirar este coche, entonces verás algo completamente diferente. Verás una imagen volumétrica y si se mueve, será una carga completamente diferente. en el ojo. Es decir, si se mueve hacia ti. Por ejemplo, te paras aquí. Te paras en la carretera y se acerca a ti. El conductor está aquí. Si miras a través de las gafas. Si miras a través del vidrio hacia él, entonces ves una imagen plana. Si miras sin un intermediario entre el ojo y el objeto, verás una imagen volumétrica. Es decir, el ojo trabajará de una manera completamente diferente. Y el punto es que en nuestra vida moderna, estos se están volviendo cada vez menos y menos. Nuestro ojo se acostumbra a trabajar todo el tiempo en una planitud. Todos los objetos gradualmente comienzan a ser percibidos como planos. Y esto también afecta la percepción del color. Debido a que el ojo percibe mal la imagen volumétrica, comienza a percibir gradualmente los colores como un solo color. Es decir, no distingue los matices de los colores. Entonces, amigos, hay un ejercicio bien conocido del que ya hemos hablado. Es cuando miramos un objeto de cerca y luego un objeto a lo lejos. Así que dibujamos, en el vidrio dibujas algún punto en el vidrio y luego cambias tu mirada hacia adelante. Este ejercicio será más efectivo si lo haces sin vidrio. ¿Cómo hacerlo sin vidrio? Una opción. Si tienes miopía, si tienes hipermetropía, solo necesitas hacerlo un poco diferente. Tomamos, por ejemplo, algún objeto en el que, digamos, se ha escrito algún texto y lo miramos a la distancia a la que podemos verlo. Y empezamos a alejarlo de nosotros e intentamos seguir mirándolo. El texto debe ser tal que a la distancia del brazo apenas podamos verlo. Este texto es lo suficientemente pequeño para hacer este el punto de partida. Pero esto es para aquellos cuya visión no es muy buena. Y así es como comenzamos a ejercitar este músculo, el mismo músculo que cambia la curvatura del cristalino. ¿Por qué estos ejercicios donde cambias bruscamente tu mirada de un objeto cercano a un objeto lejano no son efectivos? Porque el tono de este músculo cambia bruscamente. Cuando, por ejemplo, hacemos bíceps contigo regularmente, aquí no tenemos tal cosa, en el punto más bajo tenemos pesas, y de inmediato, en la parte superior. Es decir, hacemos este movimiento gradualmente, hacemos el movimiento de flexión del brazo, y gradualmente el movimiento de extensión. Aquí es lo mismo. Es decir, estás ejercitando este músculo, haces un movimiento hacia aquí, haces un movimiento de regreso, y así es como comienza a trabajar no solo los músculos dentro del ojo, sino también los músculos que mueven el ojo en sí. Aquellos que tienen hipermetropía, es decir, ven objetos a distancia más o menos bien, ven mal de cerca. Tienen un problema con los mismos músculos oculares, es decir, se ajustan mal cuando necesitan mirar algo de cerca. Aquí, los ojos deben centrarse un poco, las pupilas deben dirigirse hacia la nariz, deben moverse un poco hacia nosotros. De esta manera, también te estás entrenando. Luego, comienzas a aumentar esta distancia. Llevamos un texto contigo. Preferiblemente, está escrito en diferentes colores. Y aquí notarás que diferentes colores serán percibidos de manera diferente. Un color es claro, otro color ya no será tan claro. Y comenzamos a mirarlo y a alejarnos. Más y más lejos, más y más lejos, más y más lejos, más y más lejos, más y más lejos. Llegamos hasta el punto en que la imagen se vuelve borrosa. Y empezamos a regresar. Adelante, volvemos, volvemos al lugar donde es más claro. Y luego, también retrocedemos. Necesitas usar diferentes colores para determinar. ¿Qué color ves mejor? ¿Cuál ves peor? Y luego, también lo usarás en tus entrenamientos. De esta manera, estás entrenando este músculo a distancia. Así, amigos, este es el primer ejercicio. El segundo ejercicio para el músculo ocular. Para esto, eliges cualquier punto. Puede ser también algún texto o cualquier objeto. Por ejemplo, también te entrenas con diferentes colores. Por ejemplo, eliges el color azul. Eliges cualquier letra para empezar. Y te sitúas a una distancia donde no ves la letra muy claramente, pero aún puedes distinguir sus contornos. Puede ser una palabra, es decir, una palabra específica, por ejemplo, o una letra. Te enfrentas a ella, la miras y empiezas a mover tu cabeza, sin quitar la vista de esa palabra o letra. Escribe tu letra favorita o tu palabra favorita, la que más te gusta cuando la lees. Mejora tu estado de ánimo. Y empiezas a mover la cabeza de derecha a izquierda, de arriba a abajo, y haces estos movimientos 10 a 15 veces. Después de un tiempo, la imagen se vuelve más clara. Luego aumentas la distancia. Te alejas un poco más. Haces lo mismo. Haces varios movimientos de derecha a izquierda, de arriba a abajo, y gradualmente empiezas a aumentar esta distancia. Notarás que al usar diferentes colores a diferentes distancias, verás la imagen de manera diferente. De esta manera, estás restaurando el trabajo y los músculos oculares, y estás reduciendo la tensión de este anillo esclerótico que te estará presionando el nervio óptico. Cuando te entrenas con diferentes colores, también estás entrenando tu nervio óptico. Porque en la rejilla están precisamente ubicados los palos, los conos, cuya función es la luz y la percepción del color. Así que, amigos, el siguiente ejercicio es para la visión volumétrica. Es un factor muy importante porque nuestro ángulo de visión se reduce gradualmente. Y este punto que vemos claramente comienza a disminuir cada vez más para nosotros. La visión periférica se pierde. Y para entrenar la visión periférica, también existen ejercicios especiales. Aquí está uno de ellos. Tomas nuevamente una letra o una palabra y junto a esta letra también escribes letras arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda. ¿Qué letra? Bueno, toma esto. Si pintas las letras de varios colores, será mejor. ¿Y qué haces? Miras la letra central y tu tarea en este momento, sin desviar la mirada, es ver esta letra lateral. Por ejemplo, la derecha. Luego, haces lo mismo con la superior. Haces lo mismo con la inferior. Haces lo mismo con la izquierda. Segundo ejercicio. Estás mirando esta letra y tu tarea es ver todo lo que está aquí. Mira esta letra. Necesitas ver con la visión periférica esto. Esto te da la oportunidad de restaurar tu visión periférica. Restaurar la claridad de la visión periférica. Y así, tu visión central será más clara. Así que, amigos, estos ejercicios permiten restaurar la claridad de la imagen, el volumen de la imagen y mejorar suficientemente tu visión. También preparé un conjunto especial de ejercicios para la vista para ustedes paso a paso. ¿Cómo hacerlo? Más detalladamente todos los ejercicios en el enlace en la descripción. Ya están con ustedes, aquellos que tienen problemas de visión, es un conjunto completo. ¿Qué hacer en qué día? ¿Cómo empezar? ¿Cómo terminar? Todo el programa de entrenamiento diseñado para un mes, en un mes, deberías ver mejor que antes. ¿Entendido? Vamos. Si alguien tiene problemas de visión, vamos allí. Hacemos todos estos ejercicios contigo. Entrenamos. Hazlos durante un mes. Luego escribe de qué gafas te has deshecho, qué grosor tenías allí. Lupas en los vidrios, en las gafas, en los vidrios. Bueno, vamos. Nos dedicamos al deporte, ayudamos a los padres. hasta las próximas transmisiones. Nos encontraremos con los de mala visión.